Jesús a los 30 años de edad. Muchos piensan que entre los libros del Nuevo Testamento, los evangelios fueron los primeros en ser escritos y que en ellos hablan de Jesús. Pero no fue así como sucedió en realidad. El manuscrito más antiguo del Nuevo Testamento es la primera carta de Pablo a los tesalonicenses en Grecia, en el año 51, 18 años después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Solamente alrededor del año 64 aparece el primer evangelio escrito por Marcos. Pocos se dieron cuenta de lo importante que fue Jesús. Jesús vivió aquí en la tierra apenas 33 años. Él comenzó oficialmente su trabajo a los 30 años. Revolucionó el mundo en apenas 3 años. Esos 3 años fueron registrados por las personas que convivieron con él. La noticia fue pasando de uno en uno, de boca en boca, hasta convertirse en un documento escrito mucho tiempo después. La historia se divide en dos tiempos. Antes de Cristo y después de Cristo. Marcos presenta a Jesucristo. Su nombre era Juan Marcos, hijo de María, primo de Bernabé. El evangelista Marcos era nativo de Jerusalén. Fue Pedro quien predicó el evangelio en la capital de Judea. Con su espontaneidad, él conquistó al joven Marcos. Pedro fue el instrumento de Dios en la conversión del autor del segundo evangelio. Por eso lo llamó mi hijo en la carta del apóstol. De Jerusalén, Pedro fue para Roma. Y allá murió condenado por el emperador Nerón. Marcos era un buen auxiliar. Desde pequeño conocí el cristianismo. La última cena de Jesús con los apóstoles fue realizada en la casa de su familia. También fue donde los primeros cristianos hicieron sus reuniones. Se cree que fue en la casa de su madre que los discípulos realizaron el cenáculo. Y donde recibieron el poder del Espíritu Santo conforme al libro de los hechos de los apóstoles. Pedro conocía muy bien a Juan Marcos. Ellos siempre viajaban juntos. Y muchas veces oían al apóstol contar historias de Jesús, las cuales quedaban guardadas bien vivas en su memoria. Cuando Pedro fue condenado a muerte, el joven evangelista escribió esas historias de Pedro para que ellas no se perdieran. Es por eso la primera narración de la vida de Cristo, sus compañeros y de las buenas nuevas. Al contrario de Mateo, Marcos nunca trató de comprobar ciertas declaraciones y profecías al respecto de Jesús. Su objetivo siempre fue narrar los hechos de la vida del Maestro, porque sus hechos enseñaron más que sus palabras. Marcos prueba. Jesús es el Hijo de Dios. Él muestra todo aquello que el Señor realizó durante su breve estadía en el mundo, cómo Jesús transformó el mundo. En el Evangelio de Marcos, rechazar a Jesucristo es el mayor pecado, la raíz de todos los males. Todo aquel que oye el Evangelio tiene la obligación de aceptar a Jesús como su Salvador o asumir las consecuencias de este rechazo. El pueblo de la época de Jesús escogió, y el pueblo en nuestros días también puede escoger. Esa presencia maravillosa que irradian los Evangelios debe ser apenas admirada. Esa voz que resuena en el mundo desde hace dos mil años es para ser oída apenas como si fuesen palabras de un líder talentoso. ¿Cuál es el lugar de Jesús en tu casa? ¿Quién es Jesús para ti? El Evangelio de Marcos exige una respuesta. La misión de Juan Bautista Las profecías ya se estaban cumpliendo. En el libro de Isaías, el Señor Dios reveló su idea de enviar a la tierra a su propio Hijo. He aquí, yo envío mi mensajero delante, el cual preparará tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto. Conviértanse, cambien de vida, estén listos para recibir al Señor. El nombre de este mensajero es Juan Bautista. Él apareció en el desierto y enseñaba que todos debían ser bautizados como prueba de su decisión abandonar el pecado y pedirle perdón a Dios. Los habitantes de la región de Judea iban al desierto. Ellos querían oír el mensaje de Juan Bautista. Cuando confesaban sus pecados, eran bautizados en el río Jordán. Juan usaba ropa de pelo de camello, un cinto de cuero y comía langostas y miel silvestre. Ustedes pueden esperar. Después de mí, viene un hombre mucho más importante que yo, tan importante que sinceramente ni soy digno de desatar hincado la correa de su calzado. Yo bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo de Dios. Este hombre que Juan Bautista anunció con tanto amor, dedicación y respeto es Jesús. El bautismo de Juan no era exactamente aquel practicado por los apóstoles ni por las iglesias cristianas hasta nuestros días. Lo que el profeta hacía en las aguas del río Jordán era apenas una señal de conversión, un acto de unificación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Las personas, al bautizarse, expresaban el deseo de cambiar de vida, estaban preparándose espiritualmente para la llegada del Hijo de Dios. Por ello, Juan decía, Yo apenas bautizo con agua. Uno de los momentos más emocionantes del Nuevo Testamento fue el encuentro de Juan Bautista con su primo Jesús. Juan estaba bautizando a las personas normalmente en las aguas del gran río. De repente, sintió algo extraño. Alguien se destacaba en medio de la multitud. Era Jesús que estaba llegando. Él caminó rumbo al agua más profunda donde Juan estaba. Juan, yo también quiero ser bautizado. Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú quieres que yo te bautice? Concuerda conmigo y así haremos todo lo que Dios quiere. Después del bautismo, cuando el Maestro salía de las aguas, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo como paloma descendía sobre él y una voz de los cielos que decía, Jesús, tú eres mi Hijo muy amado. en ti tengo complacencia. Enseguida, el Espíritu Santo llevó a Jesús para hacer un retiro espiritual en el desierto. Y estuvo allí en el desierto cuarenta días y cuarenta noches orando y ayunando. Y estaba con las fieras y los ángeles lo protegieron. Satanás, el ángel de la maldad, fue a desafiar al Hijo de Dios. La tentación de Jesús en el desierto. Satanás usa varias maneras para seducir a las personas. La narración de la primera lucha de Jesús contra el diablo nos muestra cuán necesario es orar y vigilar para no caer en tentación. Al final de los cuarenta días en que Jesús oraba y ayunaba en el desierto, él sintió mucha sed y hambre. El diablo se aprovechó de la situación y tornó más intensos sus ataques. Él quería avergonzar y derrotar a Jesús para que él no cumpliera la gran misión de Dios en la tierra. El diablo comenzó con la tentación del apetito. Si eres realmente el Hijo de Dios quiero verte transformar estas piedras en pan. Jesús dijo escrito está no sólo de pan vivirá el hombre. Entonces Satanás lo llevó para lo alto de un monte y exhibió delante de sus ojos las grandes tentaciones de los reinos de este mundo. A ti te daré todo este poder y todas las riquezas de la tierra. Todo esto es mío y a quien yo quiero se lo doy. Todo puede ser tuyo si tú postrado me adoras. escrito está al Señor tu Dios adorarás y sólo a él servirás. Después el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso sobre la parte más alta del templo. si de verdad eres el hijo de Dios échate de aquí abajo porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en la piedra. Jesús dijo escrito está no tentarás al Señor tu Dios. El diablo usó todas sus artimañas para tratar de derrotar a Jesús pero no lo consiguió. El hijo de Dios estaba fortalecido por el poder del Espíritu Santo y por el gran amor de su padre. Jesús dijo salid Satanás porque escrito está al Señor Dios adorarás y a él solo servirás. el comienzo del ministerio de Jesús después después que Juan fue encarcelado Jesús con 30 años de edad comenzó su ministerio público él siguió para la región de Galilea fue a vivir en Cafarnaún una ciudad cerca del lago estando en la región de Sabulón y Neftalí él comenzó a divulgar la buena nueva del reino de Dios ha llegado la hora el reino de Dios está cerca arrepiéntanse de sus pecados y crean en el mensaje de salvación Jesús vio a dos hombres pescando con una red eran los hermanos Pedro y Andrés vengan conmigo les enseñaré a pescar hombres y mujeres para el reino de Dios Pedro y Andrés inmediatamente dejaron la red para seguir a Jesús un poco más adelante encontraron otros dos pescadores eran los hijos de Zebedeo Santiago y Juan ellos estaban arreglando las redes en el barco Jesús también llamó a los dos ellos dejaron a su padre con los empleados en el barco y enseguida acompañaron al maestro Jesús comenzó a reunir así a sus discípulos la primera predicación que escucharon fue allí mismo en Cafarnaún era un sábado y el pueblo estaba reunido en la sinagoga las personas que oyeron la predicación quedaron maravilladas de la manera simple con que Jesús enseñaba él hablaba con mucha autoridad y no como los profesores de la ley entonces apareció ahí un hombre que estaba siendo dominado por un espíritu inmundo gritando alteradamente que 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 quiere señor de nosotros jesús de nazaret has venido aquí a destruirnos sabes muy bien que eres el señor el santo el hijo de dios cállate cállate demonio sal de este hombre entonces el maligno agitó violentamente al hombre y salió de él y todos quedaron asombrados que es esto que significa eso parece que jesús está enseñando alguna nueva religión el comanda a los malos espíritus y ellos lo obedecen y la fama de jesús comenzó a crecer rápidamente por toda la región de galilea en mi creato espíritus in plen superna gracia vici ceris paradis amén el primer milagro de jesús el capítulo segundo del evangelio de san juan narra el primer milagro de jesús hubo un matrimonio en el poblado de canán región de galilea y estaba allí la madre de jesús y fueron invitados a las bodas jesús y sus discípulos entonces maría dijo a su hijo jesús se acabó el vino todavía no ha llegado mi hora madre de todas maneras ella le dijo a los empleados hagan todo lo que les diga habían allí seis tinajas de piedra para agua en cada una cabían de ochenta a cien litros de agua con mucha pena de los novios que estaban pasando vergüenza jesús atendió al pedido de su madre y llamó a los empleados por favor llenen estas tinajas de agua y llenaron las tinajas hasta el borde saquen ahora un poco y llévenlo al encargado de la boda de dónde viene este vino tan sabroso el esposo debe saber todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces sirve el vino inferior pero porque has guardado el buen vino para el fin así comenzó Jesús sus milagros en Canán de Galilea y manifestó su poder y sus discípulos creyeron en él después de la boda descendieron a Cafarnaún él su madre y sus discípulos Jesús cura la suegra de Pedro Jesús y sus amigos Juan y Santiago dejaron la sinagoga y fueron para la casa de Pedro y Andrés la suegra de Pedro estaba en la cama con mucha fiebre está muy enferma maestro entonces Jesús fue hasta la cama tomó la mano de la mujer y la bendijo la fiebre se fue con mucha alegría ella se levantó y preparó comida para los visitantes el pueblo supo que Jesús estaba en la ciudad por esto al caer la tarde y llegar la noche muchos enfermos comenzaron a reunirse en frente de la casa de Pedro y Andrés y muchos milagros fueron presenciados Jesús Jesús curó a diversas personas y ordenó para que los demonios saliesen de sus víctimas definitivamente era era tarde en la noche cuando el maestro y sus compañeros se fueron a dormir al día siguiente de madrugada Jesús se levantó antes del amanecer fue a un lugar desierto solo más tarde Pedro Andrés Santiago y Juan salieron a buscarlo finalmente lo encontraron él estaba orando maestro todo el mundo está preguntando por ti debemos continuar nuestro trabajo necesitamos atender en otros lugares Jesús dijo si mis amigos vamos a los poblados más cercanos todos necesitan oír mis palabras después de todo fue para eso que yo vine la familia de Jesús Jesús y sus compañeros caminaban mucho por la región de Galilea pero siempre retornaban a Cafarnaúm y cada vez que él llegaba a la casa donde él se hospedaba la casa se llenaba quedaba tan llena de gente que no había lugar ni por el lado de afuera de todas maneras llegaron cuatro hombres empujando la multitud ellos cargaban a un paralítico en un lecho querían mucho que Jesús curara aquel hombre después de la predicación sabes lo que hicieron se subieron al tejado de la casa hicieron un hueco y por allí bajaron al paralítico en su lecho justo al frente de Jesús el maestro sintió la intensidad de aquella fe hijo tus pecados te son perdonados algunos líderes judíos oyeron lo que Jesús dijo y comentaban en voz baja entre ellos que es esto como es que él tiene coraje de hablar así es una blasfemia él se cree que es Dios solo Dios puede perdonar los pecados Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando porque mi palabra los incomoda yo soy el mesías tengo autoridad en la tierra para perdonar los pecados sé que decirlo es muy fácil cualquiera podría decir esto pero conmigo es diferente y puedo comprobar lo que estoy diciendo entonces Jesús dirigiéndose al hombre extendió los brazos y mirándolo fijamente en los ojos dijo ya estás curado levántate y anda toma tu lecho y vuelve a tu casa el paralítico se levantó parecía que nunca hubiera estado enfermo dio un salto repentino enrolló su lecho y desapareció en medio de la multitud asombrada increíble nunca hemos visto algo igual Jesús y los discípulos fueron de ese lugar hacia el lago de Galilea también iban con él mucha gente de la región y otros de Judea Jerusalén y Dumea del otro lado del río Jordán de Tiro y de Sidón todos buscaban a Jesús porque oyeron hablar de los milagros que él hacía Jesús pidió a los discípulos que le consiguieran una barca de pie en la barca era mucho mejor él podía ser visto y oído por la enorme multitud Jesús estaba curando mucha gente y su fama crecía cada vez más los enfermos empujaban querían tocarlo y aquellos que estaban poseídos por espíritus malos caían a los pies de Jesús y gritaban tú señor eres el hijo de Dios el maestro prohibió a los espíritus decir quién era él pues todavía no había llegado la hora de rebelarse las enseñanzas de Jesús los discípulos de Juan Bautista y de los fariseos ayunaban quedarse sin comer de vez en cuando era parte de su religión algunas personas vinieron a preguntarle Jesús Jesús los seguidores de Juan y de los fariseos ayunan porque tus discípulos no ayunan acaso creen que los que están de bodas ayunan mientras está con ellos el esposo por supuesto que no pero vendrá el día en que el esposo será quitado y entonces en aquellos días ayunarán es como remendar una ropa vieja con un recorte de tejido nuevo el tejido nuevo se encogerá y descocerá de la ropa vieja dejando un hueco mayor la antigua manera de creer es como alguien que por error pone el vino nuevo en odres viejos el odre viejo se revienta y el vino se derrama y el odre se daña por eso el vino nuevo necesita de odres nuevos era un sábado jesús atravesaba los campos acompañado por sus amigos en cuanto caminaban los discípulos cogían espigas de trigo porque tus discípulos están haciendo algo que nuestra ley prohíbe hacer el sábado no pueden hacer eso es contra nuestra ley recoger granos el sábado jesús dijo ustedes los fariseos no saben lo que hizo david cuando él y sus compañeros no tenían comida y sintieron hambre david entró a la casa de dios siendo aviatar sumo sacerdote y comió y dio a sus compañeros de los panes ofrecidos al señor entre tanto es contra nuestra ley comer de esos panes a no ser que sean sacerdotes no es verdad el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado yo el mesías tengo la autoridad hasta para decidir qué es lo que puede hacer el hombre en el día de sábado otra vez entró jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una de las manos algunos enemigos estaban allí sólo para ver si jesús iba a curar aquel hombre en el día de sábado ellos querían conseguir una prueba para condenar y prender al maestro ven aquí hombre jesús miró para el auditorio y preguntó qué es lo que dice nuestra ley sobre el sábado se puede hacer el bien o hacer el mal salvar la vida o quitarla hubo un silencio total nadie respondió jesús miró enojado y con tristeza hacia ellos lamentaba tanta incomprensión nadie quería entender de todas maneras asumió él solo la responsabilidad miró fijamente al hombre hijo mío extiende tu mano el hombre extendió la mano y la mano quedó curada los fariseos y los miembros del partido de herodes vieron aquello y salieron furiosos necesitamos hacer algo al respecto de esto tenemos que acabar con este hombre jesús escoge los doce discípulos el maestro subió al monte y llamó así a los que él quiso y ellos vinieron a él y escogió a doce para que fueran sus discípulos y para enviarlos a predicar el mensaje de salvación todos recibieron poder de sanar enfermedades y para arrojar a los demonios y fueron llamados apóstoles a Simón a quien puso por sobrenombre Pedro Santiago y Juan a quienes nombró hijos del trueno a Andrés Felipe Bartolomé Mateo Tomás Jacobo hijo de Alfeo Tadeo Simón el Celota y Judas Iscariote el que lo entregó cuando Jesús volvió a la casa donde estaba hospedado surgió nuevamente una gran multitud había tanta gente que ni él ni sus discípulos podían comer los parientes de Jesús supieron de esto y fueron a buscarlo porque algunas personas decían que Jesús estaba loco los miembros del partido de Herodes y los fariseos decían él está dominado por Satanás el jefe de los demonios es Satanás quien da el poder a este hombre si no no podría expulsar a los demonios por eso Jesús comenzó a enseñar a través de parábolas como puede Satanás echar fuera a Satanás si un reino está dividido a sí mismo tal reino no puede permanecer y si una casa está dividida contra sí misma tal casa no puede permanecer si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide no puede permanecer sino que ha llegado a su fin de de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres cualesquiera que sean pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no recibirá perdón jamás y la culpa de su pecado durará para siempre en este momento llegó su madre y sus hermanos y mandaron llamar al maestro había mucha gente a su alrededor entonces alguien dijo en voz baja maestro tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan Jesús dijo quien es mi madre y mis hermanos vean aquí está mi madre y mis hermanos todo aquel que hace la voluntad de Dios ese es mi hermano y mi hermana y mi madre la parábola del sembrador otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al lago de Galilea y había una gran multitud alrededor de él había tanta gente que él tuvo que sentarse en un barco para poder enseñarles mis amigos he aquí que el sembrador salió a sembrar y al sembrar ocurrió que una parte de las semillas se cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se las comieron otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó rápido porque no tenía profundidad de tierra pero salió el sol y se quemó como no tenía raíces profundas se secó otras semillas cayeron entre espinos los espinos crecieron y la ahogaron y no se dio fruto pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto pues brotó y creció y produjo de 30 a 60 y a 100 por 1 el que tiene oídos para oír oiga Jesús terminó de hablar la multitud se fue y los discípulos se quedaron será que alguien entendió algo maestro qué significa esta parábola por qué señor hiciste esta comparación a ustedes les ha dado saber del ministerio del reino de Dios más a los que están afuera enseño por medio de parábolas para que viendo vean y perciban y oyendo oigan y entiendan para que se conviertan y les sean perdonados los pecados si no entienden esta parábola cómo entenderán las otras que todavía no he contado el sembrador es aquel que siembra la palabra de Dios con el propósito de plantar la buena semilla en la vida de los otros algunos son como la semilla que caen al lado del camino justo después de escuchar la palabra viene Satanás y quita la semilla de sus corazones otros son como la semilla caída en pedregales cuando oyen la palabra la aceptan con gran alegría pero dura poco porque no tiene raíces cuando viene la tribulación o la persecución ellos tropiezan otros todavía se parecen a la semilla caída en medio de los espinos ellos oyen el mensaje pero cuando surgen las preocupaciones del mundo la ilusión de la riqueza y otras ambiciones ellos sofocan el mensaje y no producen ningún fruto pero existen aquellos que son como la semilla echada en tierra fértil los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a treinta a sesenta y a cien por uno con la misma medida que uses para juzgar a los otros dios usará la misma medida para juzgarte con más dureza porque el que tiene se le dará y al que no tiene aún lo poco que tiene se le quitará así es el reino de dios como cuando un hombre echa semillas en la tierra duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo la tierra hace la semilla brotar y crecer por sí sola él no sabe cómo pasa esto primero aparece la planta después la espiga y más tarde los granos que llenan la espiga entonces viene el abrador y recoge el fruto cómo puedo yo describir el reino de dios es como la semilla de mostaza la menor de todas las semillas después de plantada crece mucho y se transforma en una de las mayores plantas y echa grandes ramas de tal manera que los pájaros pueden hacer sus nidos para abrigarse debajo de su sombra así es el reino de dios los un de los 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 Próximo CD En el cuarto CD presentaremos momentos maravillosos en la vida de Jesús como el encuentro con Mateo el cobrador de impuestos el pronunciamiento del sermón de la montaña y las principales enseñanzas de Jesús en Galilea Todo esto en el próximo CD ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!